Juan 13 del 21 al 33 y del 36 al 38. Vamos a ver la noche. Jesús tiene en claro quién es y a dónde va. Eso es lo que lo lleva a tener fuerza y poder enfrentar todo lo que se le viene. Incluso una traición y el dolor son momentos de quedarse solo. Vos también vas a pasar esas cosas. No te lo puedo negar. La edad que tengas, te la tengo que decir. Vos también vas a pasar traición, vas a pasar dolor, vas a pasar momentos muy duros. Pero capaz que lo distinto a Jesús es que vos y yo nos olvidamos rápido quiénes somos, quién sos. Y también te olvidás rápido hacia dónde va tu vida. Entonces cuando vos te olvidás de estas dos cosas, todo eso te abruma, te quita y te liquida. Ahí hay un punto de diferencia con Jesús. En la vida pasamos momentos muy duros. Como la de Jesús. Hasta hay personas que nos traicionaron comiendo con nosotros mismos, en el mismo plato. Pero no te olvides que podés salir de lo peor de lo peor de la vida sabiendo quién sos y hacia dónde va tu vida. ¿Vos sabés quién sos? ¿Vos sabés por dónde pilotea tu vida? Pero también está la figura de Judas y sigue apareciendo esta figura de él. Estaba ahí, sentado, esperando el momento. Ya todo lo tenía armado en su cabeza, pero distanciado de su corazón. Hay veces que vos también te comportás como Judas. Cerrándote a vos mismo, cuando la tenés todo armada en la cabeza. Pero parece que los sentimientos no están en tu vida. Todos, todos, tenemos un poco de este Judas. Y por último la figura de Pedro. La figura de este impulsivo. Este tipo que actúa ahí, pero cuando la situación se presenta, escapa. Escapa. Hay veces que vos y yo somos mucho de bla bla, pero cuando hay que actuar, arrugamos peor que gusano enfrenado. Sí, somos muy gallitos cacareros y muchas veces para hablar, uff. Pero a la hora de los grifes, nos escondemos. En esto, hagamos un mea culpa vos y yo. Porque muchas veces hemos dejado mal parada la iglesia. Diciendo una cosa y haciendo otra. Si hay algo que tengo, yo, Luisa Sano, y vos. Si hay algo que tengo y que tenemos que hacer, es pedir perdón. Pedir perdón por nuestra incoherencia. Y por muchas veces actuar distinto a lo que creemos. Y a lo que nos enseñó el mismo Jesús. Hoy, pidamos perdón por eso. Bien, no te olvides que hoy a las 6 de la tarde argentina tenemos el retiro espiritual por Facebook. Es como cuando estás en misa, ¿sí? Así que entra directamente a la página de Facebook. Busca Padre Luisa Sano. No busques Luisa Sano. Busca Padre Luisa Sano. Y a las 5 y media ya comienza la transmisión, la previa. Así van pasándose el link. Y a las 6 en punto de Argentina comenzamos el retiro. Trata de tener algo para anotar. Y trata de tener tu Biblia para ir subrayando. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos. Que Dios te cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!